Vamos a complacer ahí para quien le está pidiendo el... Camarón Caramelo Lo dice Camarón Caramelo Camarón Caramelo Camarón 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 Camarón, calamelo, calamelo Camarón, calamelo Camarón, calamelo, 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 calamelo Camarón, 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 calamelo Que va a ser el próximo tribalista Por favor, por favor Y nos vamos y nos vamos y nos vamos Y nos más quedó, bonito temita, sabrosón Complacido allá para los amigos y compadre Luis